Amables televidentes, muy buenos días. Sean bienvenidos a una nueva edición de Nota Universitaria, órgano informativo de la Universidad Ricardo Palma. A continuación nuestros titulares. Mensaje del rector. Vacunas en Chile. Pablo de Olavide presente en Sevilla. Diabetes en pandemia. Inversión en investigación. La figura del médico peruano Miguel de los Ríos Areche es resaltada por nuestro rector, doctor Iván Rodríguez Chávez, en su mensaje semanal. Se trata de un prestigiado galeno y político que forma parte de las personalidades gestoras de nuestra vida republicana. Muy buenos días, mis queridos alumnos, profesores, trabajadores, egresados, familiares de todos los miembros de la comunidad universitaria. Y en este caso estamos hablando de los médicos y ahora pues le presentaré a don Miguel Evaristo de los Ríos, que nació en Huancabelica por los últimos años del virreinato, es decir, del siglo XVIII. Comienza a estudiar una vez que se fundó la escuela, el Real Colegio San Fernando de Medicina y será un alumno destacado. Entonces, este fallecido Cayetano Heredia, pues quien asumirá el decanato de esta reciente, de esta naciente Facultad de Medicina, es este doctor Miguel Evaristo de los Ríos. Y él pues va a también consagrarse a la dirección de la Facultad de Medicina y este doctor va a establecer el jardín botánico, que era tan necesario para los estudios de las ciencias. Y después también impulsa y establece los laboratorios de química, de geología y mineralogía. Termina la construcción del anfiteatro, moderniza la biblioteca de la Facultad de Medicina. Así es que este médico tan notable, pues va a fallecer justamente en los primeros meses de la ocupación, por el mes de julio de 1881. Pues entonces, hasta la fecha tenemos la sucesión de tres grandes médicos peruanos que cimentaron una metodología, los objetivos y la organización y el desarrollo de una medicina al servicio y a la vez conocedora de nuestra realidad. Estos tres personajes son Hipólito Unánue, Cayetano Heredia y luego don Miguel Evaristo de los Ríos. Muchas gracias por escuchar y estaremos nuevamente viéndonos en la próxima edición de Nota Universitaria. Hasta el próximo domingo. El éxito de la vacunación en nuestro país, vecino de Chile, se ha logrado gracias a la coordinación total entre el sector público y privado. Así lo analiza el reconocido investigador y especialista, director de la maestría de bioética de la Pontificia Universidad Católica de Chile, doctor Iván Pérez Hernández, la responsabilidad social ha primado de sobremanera. Existe un orden en todo este proceso de vacunación que se viene aplicando en todo Chile. La tarea no ha sido nada fácil. La población es informada permanentemente sobre los beneficios de la vacuna para contrarrestar las tergiversaciones que se han generado por diversas redes sociales. En nuestro próximo programa tendremos la segunda parte de la intervención de nuestro invitado. Escuchemos. Es cierto que nosotros hemos avanzado muy bien como país en el proceso de vacunación. Pienso que ha habido, primero que nada, mucha responsabilidad de las autoridades, de salud primariamente, y de todos los principales agentes involucrados, las sociedades científicas, tanto de infectología como de cuidados intensivos, etc. Han estado permanentemente informando a la población para tratar también de que las personas acojan las recomendaciones generales, no solo de los cuidados generales durante la pandemia, sino que especialmente ahora en el tiempo de vacunación, y entiendan que este es un proceso válido, lícito, y hagan oídos sordos a toda la información pergiversada que aparece en redes sociales y que a veces desincentiva el proceso de vacunación. Universidades, las escuelas de medicina, las sociedades científicas han tenido que salir a desmentir para apoyar el proceso de vacunación, motivando también lo que es la responsabilidad social. Es muy importante que en una situación como esta, las personas no piensen solo en sí mismas, no pensemos cada uno de nosotros en nuestro propio beneficio. Tiene que haber una complementación, incluso en el ámbito de lo público y lo privado. En nuestro país subsiste un sistema de atención de salud donde lo público y lo privado son formas distintas de atenderse en salud. Pero para efectos de todo lo que ha sido la pandemia de COVID-19, todo el sistema sanitario ha actuado como una unidad, una coordinación total. Entonces, tanto los centros de atención pública como privada, las instituciones universitarias, etcétera, todas están totalmente coordinadas para que el proceso se desarrolle ordenadamente. Y por último, teniendo en cuenta la mayor vulnerabilidad de ciertos grupos. Entonces, es evidente que hay un orden en el proceso de vacunación. La gente que puede tener una enfermedad más grave y puede morirse de ella debe ser vacunada primero. Y las personas que tienen un riesgo menor de infectarse o de infectarse, tener una enfermedad más leve, deben vacunarse al final. Peruano de la colonia. Reconocido en España, Pablo de Olavide, ilustre peruano graduado en San Marcos, que emigró a España a la edad de 27 años, se convirtió en gobernador de Andalucía. Diseñó el primer alcantarillado y el primer mapa de la ciudad de Sevilla. Para conocer aún más sobre la vida de este personaje, escuchamos la intervención del investigador y docente peruano, doctor en biología Juan Tejedo Huamán, quien labora en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Bueno, pues es verdad que Pablo de Olavide es un peruano ilustre. En realidad es Pablo Antonio José de Olavide Jaurigue. Este peruano ilustre nació en Lima el 27 de enero de 1725. Se doctoró en San Marcos y una vez doctor con 27 años, Pablo de Olavide vino a España, al reino de España, donde el rey de aquel momento le encargó que dirigiera todo lo que es Andalucía. Y en Andalucía hizo dos cosas relevantes, según mi parecer. La primera, que ordenó todo lo que sea el sistema de alcantarillado y todo el mapa de Sevilla de aquella época, que es una obra muy grande. Y la segunda es que propició que muchas de las zonas de tránsito de Madrid a Sevilla sean colonizados por colonos alemanes que vinieron y los trajo desde Alemania y ocuparon distintos emplazamientos a lo largo de la ruta Madrid-Sevilla y que ahora se conocen como los pueblos de Olavide o los pueblos alemanes, que forman una fundación juntos con la Universidad Pablo Olavide, que es una fundación muy potente. Es decir, que es una universidad que lleva el nombre de un peruano y además esta universidad tiene la vocación hacia Latinoamérica y que tiene muchísimas posibilidades y mucho trabajo con varias universidades del Perú, principalmente con la Universidad Católica, que es la que yo tengo conocimiento, donde hay muchos programas de intercambio. Con la Universidad de Ricardo Palma hay un convenio firmado que hay que echarlo a andar y otras universidades más. Es alarmante la gran cantidad de casos de diabetes que se registra en nuestro país. Más de dos millones y medio de peruanos sufren de esta patología. Dentro de ellos, un promedio de 100.000 padecen de complicaciones con pie diabético. Esta dura realidad es descrita por el doctor Juan Tejedo, docente quien labora en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Nos brinda algunas recomendaciones para controlar la enfermedad que aqueja a miles de compatriotas. Ya sabemos que la diabetes es una pandemia por sí misma. Más de 300 millones de personas en el mundo tienen diabetes. En el Perú, más de dos millones y medio de personas tienen diabetes. De esas dos millones y medio de personas, más de 180.000 personas tienen pie diabético. Y todas estas personas en época de pandemia se han visto ligeramente hechas a un lado porque su tratamiento no ha sido adecuado. Eso es el primer problema. El segundo problema es que estas personas tienen predisposición a una alta... O sea, ellos mismos ya por sí tienen procesos inflamatorios muy severos. Y cuando el virus les ataca, pues son personas de altísimo riesgo y gran parte de los diabéticos que son atacados por el virus fallecen finalmente. Entonces, el problema es doble, ¿no? El problema es doble. Primero, que ya no tienen atención. Y segundo, que aquellos que les ataca el virus, pues mueren porque los procesos inflamatorios son exageradamente severos y ya no son controlados. Eso es diabetes en tiempos de pandemia. Pero en tiempos de no pandemia, sí que es alarmante el problema del pie diabético en Perú. Es alarmantísimo porque, usted imagínese, en Lima, según las estadísticas que yo manejo, al día de hoy existen alrededor de 100.000 personas con pie diabético. En Lima. Y esto es brutal. Esto es brutal. Entonces, es importante que nuestras autoridades inmediatamente se planteen hacer un programa de pie diabético. Y si tienen interés en hacer un programa de pie diabético, yo diría, un programa de terapia celular en pie diabético, que es lo que está demostrado que cura. El pie diabético, no la diabetes. La terapia celular en pie diabético cura el pie diabético, no cura la diabetes. Pues la primera situación es controlar su glucosa. O sea, llevar un control estricto de su glucosa. En segundo lugar, tener un control estricto sobre su alimentación. Un control estricto con una alimentación saludable, balanceada, sin excesos de grasas y carbohidratos. Y en tercer lugar, llevar una vida saludable desde el punto de vista del ejercicio físico que tiene que hacer. Básicamente eso es lo que es. No hay otra alternativa. Porque ahora mismo no existe una curación para la diabetes. Entonces, si llevas eso, si mantienes tu glucosa en niveles adecuados, adecuados para el diabético, porque no nos olvidemos que el diabético tiene la glucosa ya alta. Por más que lo tenga controlada, siempre lo tiene alta. Nunca va a tenerla normal. Pero si en esas condiciones las mantiene en esos niveles altos, pero controlado, es lo adecuado. ¿Y cómo se mantiene controlado? Pues llevando una buena medicación, una buena vida alimenticia y una buena vida deportiva. Presentamos a continuación el diálogo que sostiene nuestro rector, doctor Iván Rodríguez Chávez, con el doctor Ciro Ugarte Casafranca, director de la Oficina de Desastres de la Organización Panamericana de la Salud, con sede en Washington y profesor honorario de nuestra universidad. El Estado debe promover la inversión para garantizar el desarrollo académico y científico, destacando los grandes logros que se han obtenido por el diagnóstico del COVID-19, gracias al aporte de nuestros científicos peruanos empleando su conocimiento con total acierto. Tenemos que evitar la fuga de talentos. En época de pandemias es necesario incentivar la investigación que realiza la universidad peruana. Siempre se dice que la universidad peruana tiene que contribuir a la independencia científica y tecnológica, porque esto de comprar la vacuna es una dependencia científica y una dependencia tecnológica. Y si a un grupo de científicos peruanos han podido encontrar y procesar a través de la investigación una vacuna, ¿por qué no? ¿Por qué no? Más bien al revés, decir, caramba, acá tengo la solución, apoyamos todo esto y apoyémonos en la vacuna peruana, ¿no? Pareciera que hay una desconfianza sobre eso, como en muchos otros órdenes, ¿no? Es necesario invertir en ciencia, en tecnología, en investigación, porque ese no solo es el presente, es el futuro de la nación. Y ese tipo de iniciativas, por supuesto, hay que analizarlas adecuadamente. Pero el grupo científico que analiza, ese tipo de inversiones son mucho mejores que invertir en otras obras que realmente tienen un costo mucho mayor y que el impacto respecto a la economía, incluyendo la economía y el desarrollo social, es mucho mayor cuando invertimos en ciencia e investigación. Este tipo de profesionales, a veces decimos nadie es profeta en su tierra, ¿no? Y deberíamos, en realidad, promover el desarrollo de esos científicos, de los profesionales que están en el Perú, porque si no se hace así, la fuga de talentos es mayor. Y el beneficio en los países más desarrollados, que los atraen con mejor salario, mejores condiciones de vida, mejores procesos y apoyo para su investigación, repercuten en la economía. Y la ciencia, la tecnología, la información que se desarrolla, tiene un valor, un costo altísimo. Entonces, desde el punto de vista social, pero también económico. No podemos seguir siendo exportadores de materia prima, tenemos que desarrollar capacidad científica y técnica para poder desarrollar internamente primero y luego también eventualmente exportar los productos que están desarrollados en el Perú. Y creo que ese, hay algunos procesos, por ejemplo, de desarrollo de técnicas y de procesos de diagnóstico, de detección del virus que se han hecho en Perú, son muy buenas. Y requiere inversión adicional para que esas técnicas, esos procesos, mejoren aún más. Y que puedan dar la probabilidad de que el país utilice esos desarrollos internos. El tema de la vacuna es uno de los procesos que casi todos los países están desarrollando de acuerdo a su probabilidad. Esa inversión no se compara con las inversiones que hacen otros países. Y casi siempre la industria privada es la que en los países desarrollados o inclusive en los países donde tienen una capacidad económica muy importante, es el impulso mayor para ese tipo de iniciativas. No me extrañaría que esas personas que están desarrollando esas técnicas en Perú y esas vacunas en Perú puedan ser atraídos por esa industria, pero también otros países, para desarrollar en su propio país. Ese es un tema que hay que tomarlo con primera prioridad. Y es por eso que la educación a nivel universitario es tan importante. Porque esos valores, los estudiantes, los profesores, el personal que está alrededor de la universidad, en búsqueda de ese desarrollo intelectual, académico, tiene que ser apoyado en toda la dimensión. No hay idea que debía descartarse. Toda idea tiene que buscarse hasta dónde, cuál es su potencial mayor. El alto nivel académico obtenido por nuestros egresados de la Facultad de Ciencias Biológicas, merece el reconocimiento de las diversas organizaciones empresariales y del sector público. Tal afirmación nos la brinda el doctor Tomás Agurto Saenz, docente principal de dicha facultad, quien nos hace un recuento de diversos profesionales que en su momento fueron sus alumnos y ahora ostentan altos cargos, dejando una buena imagen de la calidad de formación que se imparte en nuestro claustro universitario. De las 150 universidades que hay en todo el Perú, en 15 de ellas se forman biólogos. A pesar que algunas facultades no se llaman biología o ciencia biológica como la de Vía Real, se llaman ciencias naturales, lo mismo en Galletano Heredia, pero forman biólogos. Ahí es cuando se enfrentan los egresados de todas las universidades, en biología me refiero, pero nosotros tenemos en diferentes lugares, empiezan desde abajo, como se dice, y a poco tiempo vemos entre los mejores. A tal extremo, los directores del Instituto Nacional del Mar, IMARPE, ahí hemos tenido dos jefes que han sido directores de investigación allá en IMARPE, nuestros egresados. En este momento ha sido electa vicerectora de investigación en la Universidad Agraria, ese es un mérito, no es cualquier universidad agraria de otros lugares, sino de acá de Lima, la vicerectora de investigación es bióloga egresado, egresada de Ricardo Palmas. Los mejores trabajos en genética, ¿quiénes lo hacen? Biólogos. Nuestros egresados tienen un perfil, de acuerdo a la cantidad de gente que trabaja, uno es en ambiente, todo lo que son los recursos naturales ambientales, desde el mar, aire, contaminaciones, ríos, lagos. Luego, segundo, es en enfermedades de animales y vegetales. Ahí dentro del Hospital Naval existe un instituto de los Estados Unidos, la Naval de los Estados Unidos. Ahí los principales microbiólogos, parasitólogos, son egresados nuestros. En el Instituto Nacional de Salud, ocupando altos cargos y haciendo alta investigación, tenemos nuestros egresados de Ricardo Palmas. Que no es necesario pues tener mil alumnos, la calidad no está en la cantidad, sino lo que preparamos nosotros. Nosotros recibimos alumnos, primer, segundo, tercer ciclo, alumnos pues que están casi en cero en conocimiento. A partir del cuarto, quinto semestre, ya empezamos a mejorarlos. Y cuando llegan estos jóvenes al octavo semestre, están bien preparados. No por gusto han pasado tantos semestres. Y las tesis, señor, presentan en congresos. Cuando nuestros egresados se presentan en congresos, creen que hemos mandado gente de la maestría o del doctorado. No, les digo, son alumnos. Son solamente mis alumnos. El orgullo de ser profesor de biólogos de Ricardo Palmas. Muchas gracias. La falta de logística, las carencias y las limitaciones administrativas se convierten en el mayor problema que el país viene soportando a consecuencia de la pandemia. Esta es la visión que nos transmite el arquitecto Carlos Suaznavar Martínez, egresado de nuestra casa de estudios, quien nos invita a reflexionar y mirar lo ocurrido con el propósito de mejorar la implementación y el diseño de las viviendas, al igual que el uso del espacio público. Tenemos sus declaraciones. Enfrentamos problemas a distintas escalas. Uno desde la mala realización de la vivienda, sobre todo en lo que abunda en Lima, que es la autoconstrucción. Y después, como arquitecto a nivel urbanista, el manejo de la ciudad, el manejo de espacio público, de zonas abiertas y de una ciudad que sea empática, frente a lo que estamos viviendo. Se dice que ninguna ciudad en el mundo estuvo preparada para esto, pero la verdad es que hay lugares que lo están manejando mejor que nosotros. De repente lo que toca es justamente mirar ahí y aprender o tratar de replicar qué es lo que se hizo bien y qué decisiones nosotros tomamos mal. Nuestro problema usualmente no es ni la falta de espacio ni incluso el dinero, porque hay presupuesto para este tipo de cosas, para el planeamiento y para la asesoría técnica. En todo caso, no debería fallar ni el urbanismo ni la vivienda en sí. El problema siempre ha sido logístico, de gestión y administrativo. Entonces, a partir de ahí, podría haber un norte si se corrige eso y se eliminan ciertos factores burocráticos para poder tener una mejor ciudad. Nuestro problema como ciudad no ha sido arquitectónico, sino burocrático. Entonces, por ahí se podría empezar. El primer paso es reflexión, mirar lo que ha ocurrido. Aún es muy prematuro. Ni la gente que maneja la pandemia a nivel médico, científico, sabe bien qué va a pasar. Un arquitecto ahorita no puede saber también qué va a pasar. No podemos hablar de temas post-COVID, esto y lo otro. Está bien, vivimos un poquito proyectándonos, tratando de adelantarnos. Pero toca entenderlo bien. Sigue observar, sigue reflexionar y ver qué es lo que se puede hacer respecto a eso. ¿Qué tipo de espacios son los que tenemos que manejar? ¿Cómo podemos voltear a mirar la arquitectura hospitalaria? El tema de infraestructura y todo esto. ¿Qué es lo más afectado ahorita? Hablamos de la arquitectura post-COVID, pero de nuevo estamos tocando la vivienda. Cuando el tema principal son los hospitales, ahorita. Eso es lo que deberíamos estar mirando. No está solo en lo que uno hace en el salón, sino probablemente los pueda definir como profesionales lo que hagan fuera de este. O sea, si ya está bien, aprendieron en clase, pero tienen que meterse más. Tienen que investigar por su propio lado, tienen que por su cuenta. Eso está en el empeño que le metan. Así de simple. Yo aprendí mucho más de los ejercicios que hice afuera, de las cosas que me metí en las actividades extracurriculares, de tratar de ser más completo. Durante el periodo de mayo hasta el mes de septiembre, desde el Centro Cultural Coriwasi de nuestra Casa de Estudios, se dictarán un total de 21 cursos dirigidos a docentes, profesionales de diferentes especialidades y creativos. El anuncio lo hace la arquitecta Teresa Edwards Ames, directora del Centro Cultural, quien asimismo da a conocer la invitación que viene alcanzando a representantes de diversas regiones del país para participar en los concursos, cuyos detalles se darán a conocer a través de la página web de la universidad. Soy la arquitecta Teresa Edwards, la administradora del Centro Cultural Coriwasi, y tenemos planificado desarrollar en el primer semestre del año unos cursos talleres orientados al público en general, a profesionales, a creativos. Vamos a tener como 21 temas diferentes que se van a estar dictando. Bueno, si es factible, lo estaremos desarrollando a partir del mes de mayo hasta el mes de septiembre, en el cual toda la programación va a estar en la web de la Universidad Ricardo Palma, y también estaremos difundiendo en las redes sociales. Para el mes de junio estamos proyectando, si Dios quiere, hacer un evento orientado a las regiones en las que estamos invitando a seis ciudades importantes para que nos muestren toda su creatividad, también ellos sean partícipes de las charlas, de las exposiciones. Todo lo que hemos estado haciendo acá en Lima, ahora queremos que todos los habitantes de las regiones de San Martín, Loreto, Ayacucho, Cusco, Piura y Trujillo puedan ofrecer, mostrar, digamos, compartir con nosotros toda esa gran riqueza que ellos tienen de sus culturas, de sus costumbres, de sus conocimientos. Conjuntamente con esto ya hemos lanzado un concurso de mascotas, un concurso especial también porque sabemos que las mascotas también necesitan el cuidado, la atención. Vemos que hoy en día cada vez se les tiene mayor preocupación en cuanto a su vestimenta, así que bueno, es una invitación que hacemos para que se unan. todas las bases están en nuestras redes, ahí se pueden descargar y cualquier cosa también nos pueden hacer las consultas al correo de concurso arroba limadesignweek. Eso es para el mes de junio y vamos a continuar para el mes de noviembre también con Lima Design Week a nivel nacional e internacional. y acá hay un tema también nuevo que vamos a incorporar. Ustedes van a tener la primicia y la primicia es que vamos a crear un evento especial para los peruanos que radican en el extranjero y que son creativos. Entonces también queremos que ellos muestren, nos muestren, compartan todo ese desarrollo que han tenido y siguen teniendo desde sus lugares donde están viviendo, así como el año pasado creé el espacio de enlace internacional que este año también lo vamos a tener, ahora queremos hacerlo con los peruanos radicados en el exterior. Expresando su satisfacción por haber culminado su último año de formación profesional en plena pandemia, tenemos el testimonio de Diana Chumpitazzi Escalante, egresada de la Escuela de Contabilidad de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y Nicole Suematsu Canció, egresada de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo de nuestra Casa de Estudios, quienes coinciden en reconocer las bondades de las herramientas virtuales que puso su servicio en la universidad, permitiendo la culminación con éxito de su carrera profesional. Bueno, ahora estoy iniciando con el trámite de egresado para así poder ser una mejor profesional y tener los documentos necesarios para el ámbito profesional. Bueno, actualmente estoy trabajando y aún así me inspiro a un mejor trabajo más adelante y vine estudiándome más para tener mayores conocimientos. La experiencia acá en la universidad fue de lo mejor y a pesar de las circunstancias que estamos viviendo de la pandemia por la COVID, puedo contar que he conseguido trabajo y ser egresada de esta universidad te abre bastantes puertas, solo tienes que esforzarte porque de todas maneras, ¿no? Tener buenas calificaciones y todo eso te abre varias puertas. Ahorita estoy trabajando en una empresa que se llama Derredores y me está yendo súper bien con éxito, puedo decir. Bueno, con los cursos que también acá nos enseñan como REV y todo eso se pudo sacar adelante el taller porque ahora todo es modelado en 3D, ¿no? Ya antes era maqueta, ahora se cambió a modelado, pero puedo decir que fue uno de los mejores proyectos que he hecho, que es para mi tesis. El proyecto que saqué en Taller 10 va a ser para mi tesis. Implementar y usar las herramientas virtuales de la mejor manera es la tarea que como estudiantes nos corresponde realizar. Así se expresa Andrea Barzola Morante, quien cursa el octavo ciclo de psicología optando por la especialización en el ámbito organizacional, resaltando la óptica de ver a la persona por encima de todo en su condición humana, más aún en las actuales circunstancias, invitando a sus compañeros a no encasillarse, no encerrarse y muy por el contrario compartir experiencias y ser solidarios con los demás. Bueno, he llevado mis clases virtuales como muchos de ustedes y solamente quiero invitarlos a que sigan con las clases. Si bien es cierto, nosotros somos una generación que ha nacido con la computadora, con la tecnología y conocemos muy bien estas herramientas. Entonces hay que saber implementarlas, hay que saber usarlas de la manera adecuada para llevar las clases de la mejor manera. Yo lo he hecho así, no me he rendido. Si bien es cierto, a veces hay altibajos, pero siempre hay que seguirnos, siempre adelante, siempre con la meta de que nosotros somos el futuro del país para así lograr con éxito nuestras notas y salir adelante. Bueno, desde que estaba en secundaria quería estudiar psicología, la tenía muy clara. Si bien es cierto, yo me voy a lo que es el ámbito organizacional. Entonces es una rama que me encanta muchísimo y la psicología como tal me parece muy interesante, soy muy contenta y en estos momentos me encuentro buscando prácticas pre para desarrollar esta carrera que es tan bonita. Por eso hay esa área tan importante que es el capital humano, recursos humanos, que nos encargamos justamente de ver cómo funcionan las personas en la empresa, cómo ver cómo pueden mejorar, cómo puede ser el clima y qué importante es esto en las personas, de que si hay un mal clima no van a rendir bien. Los jefes pueden pedir rendimiento, pero es muy importante como psicólogos ver esto, que haya un buen clima, un buen ambiente entre todos. Creo que ha salido más a la luz el ámbito de la psicología, lo importante que es la salud mental en estos tiempos y he conocido mucha gente y de hecho he estado participando también en voluntariados apoyando a esta área, esta área que se ha dicho más importante, que de hecho ha salido una ley apoyando la salud mental y simplemente los invito a que realicen actividades que los hagan sentir mejor. Desde el hecho de dedicarse palabras bonitas, darse un abrazo o compartir con una familia, los va a ayudar bastante, no encerrarse en unos mismos. Si bien estamos encerrados, no encerrarnos más, compartir con los que tenemos en casa, buscar nuevas actividades, nuevas cosas que podamos hacer, aprender algo nuevo, porque nos va a ayudar bastante. Prevención del COVID en China Experiencia empresarial exitosa en pandemia Atención al adulto mayor Examen de admisión Homenaje a la mujer Homenaje póstumo Básquet virtual La situación en China está controlada. No hay casos de contagios registrados últimamente. Así lo señala el arquitecto Teófilo Rojas, egresado de nuestra universidad, quien radica desde hace 14 años en Shanghái, lugar desde el cual recibimos su testimonio, en el que se destaca la severidad con la que se aplican las medidas de prevención que todo ciudadano debe tener en cuenta. Indicando que la circulación peatonal es por un solo sentido para evitar el contacto. Asimismo, existen códigos de seguridad que permiten identificar y aislar al poblador que presente algún síntoma. Tenemos sus declaraciones. Ya tengo 14 años aquí y, bueno, me ha tocado vivir la experiencia del origen del virus y ahora, como estamos controlando la situación, el gobierno está haciendo bastantes esfuerzos en, digamos, prevenir todo riesgo que pueda haber después del enorme impacto que ha habido en este país, impacto tanto económico como social. Lamentablemente, el virus todavía, la pandemia, está bien fuerte en otros lugares, fuera de China, y gracias a un momento que la situación ha sido controlada aquí. Hace unos días he podido leer unos reportajes aquí que el virus ya no, al menos no ha habido ni un caso registrado en este país. Y, como han podido ver, en cierta forma el éxito ha sido a través de las medidas de precaución y también la tecnología que están usando. Para movernos de un sitio a otro, nosotros estamos siempre escanando QR codes, códigos de seguridad, que nos, en cierta forma, mantienen informados al gobierno o cualquier autoridad. Igualmente, todo transporte público es obligatorio el uso de máscara, es obligatorio al entrar y salir de cualquier establecimiento los controles de temperatura, ya sea termómetros o infrarrojo. La parte de tecnología, otra vez, como repito, está bien avanzada en esa parte. Medidas de seguridad en cuanto a circulación. Circulación por un solo sentido. No hay intercambio de circulación que pueda permitir algún tipo de contagio. Toda circulación es un solo sentido. Así, digamos, el riesgo, porque ya ha sido, digamos, controlado, ha sido supervisado la temperatura en un punto, las personas van a otro punto en un solo sentido y no hay casos nuevos o personas nuevas que no han estado en este espacio y que pueda traer algún tipo de riesgo a las personas que están circulando. La situación es muy, no es la más buena en estos momentos. Hay bastantes problemas, inclusive ahora con las vacunas. A pesar que China está, está, es productor de una marca de vacunas. El virus para mutando, el virus para transformándose de acuerdo a regiones. Así es que la mejor manera de estar lejos de este problema es la prevención. Bueno, un gusto haber comunicado un poco de mi experiencia a ustedes. Por favor, todos tengan sus medidas de prevención, no estén expuestos a situaciones de riesgo. Y me despido con un fuerte abrazo para toda la comunidad de la universidad. Un saludo. Gracias. El empleo de la tecnología que brinda las herramientas virtuales nos ha permitido durante esta época de pandemia mejorar la calidad del servicio técnico y aumentar significativamente las ventas. Así lo enfatiza el ingeniero industrial Héctor Micasio Mendoza, egresado de nuestra universidad, quien labora en la empresa Yamaha Motors del Perú, indicando asimismo que su institución ha pasado de ocupar el puesto 15 del mercado al puesto 4, con un aumento de ventas en el orden del 20%, habiendo reducido sus gastos en un 80%. Tenemos el testimonio de esta exitosa experiencia. Directamente yo trabajo en una empresa automotriz. Hemos venido trabajando toda esta pandemia de manera home office. Hemos ido adaptándonos. Yo soy encargado del proceso Sistemas de Calidad. Así que hemos estado desarrollando distintos tipos de metodologías, tanto aplicaciones como reuniones virtuales, entre otros procesos que se han ido adaptando. Junto con la carrera que he estudiado, que es Ingeniería Industrial, he logrado desarrollar distintos tipos de competencias. Aquí me han enseñado tanto lo que son programación, temas de diseño, temas también de procesos, gestión de procesos, las cuales me han apoyado mucho y me han servido mucho en el desarrollo de mis funciones. Una de estas fue el proyecto más grande que he tenido que hacer mi empresa, tanto en la modificación del área de servicio técnico, como en la bonificación del área de ventas. Estas dos áreas, antes que se tendrían de manera presencial en cada una de estas tiendas, hicimos el traspaso a la era digital. Entonces todas las ventas que hacíamos, tanto de manera presencial, fueron pasadas a la era digital, las cuales hemos sentido mucho crecimiento, tanto en el mercado, estar en una posición a nivel de mercado, de la posición número 15, a pasar a la posición número 4 del mercado. Hemos logrado este, inclusive, crecer. Este ha sido uno de nuestros mejores años dentro de un periodo de 5. Hemos logrado crecer, desarrollarnos más, abarcar un poco más de mercado, atacar con redes sociales, con páginas web, inclusive. Simplemente tienen que ver la manera de cómo desarrollarse. No solamente fijarse en los problemas y todo lo que va a conllevar esto. Inclusive hemos tenido cierre de todas nuestras tiendas, pero no por estar cerrados hemos bajado ventas. Inclusive hemos mejorado algunas de nuestras ventas, ya que hemos reducido algunos de los costos. En vez de invertir en costos de luz, agua, alquileres, y presenciales, inclusive de mantenimiento, hemos reducido todos esos costos para poder atender todo que sea de manera virtual. Esto nos ha ayudado, inclusive, a incrementar nuestras ventas en un 20%. Los gastos hemos reducido en un 80% que teníamos. Más que todo el consejo que les puedo dar es que nunca se rindan. Sigan perseverando, no importa los obstáculos que se les atravese. Ustedes pueden hallar las mejoras, distintos planes de acción que pueden sacar de todos estos. Y seguir adelante. Esta experiencia surrealista que vivimos a consecuencia de la pandemia no nos ha impedido dejar de atender a los adultos mayores que acuden al Hospital San José de la Policía Nacional del Perú. Para conocer detalles acerca de la labor que día a día se desarrolla en ese centro asistencial, escuchemos a nuestro regresado especialista en geriatría, Dr. José Martínez Hinojosa. Durante el año 2020, finales, era todavía residente de la especialidad de geriatría por la Universidad Ricardo Palma, trabajando en el Hospital Policial Geriátrico San José. Recibimos la pandemia, o yo la recibí como residente durante mi último año de especialización. Y vivimos gran parte de la transformación que hubo dentro del sistema de salud de asimilar y sobrellevar estas olas de enfermos a razón del COVID durante los primeros meses y hasta la fecha. Fue durante este proceso que termino mi residencia, con todos los colegas aprendiendo de una nueva enfermedad y todos los pormenores que hubo. Y las difíciles situaciones que vivimos, sobre todo durante la primera ola y ahora también ya durante esta segunda ola de esta tragedia que está pasando. Durante todo este año he mantenido no solamente mis estudios, sino también mi esfuerzo laboral de manera interdiaria prácticamente con el hospital para tratar de salvar la mayor cantidad de vías que se puedan. Definitivamente ha sido una experiencia hasta surrealista por momentos, recibir tantos pacientes de tantos golpes, tan descompensados, tan jóvenes. A la fecha sigo desempeñándome dentro de mi hospital, en el área de hospitalización. Dentro de mi especialidad aplico todo, sobre todo me enfoco en los pacientes adultos mayores, desde el área de paliativos, en aquellos que no podemos rescatar porque sobrellevan una enfermedad muy avanzada y el manejo del confusional agudo, el manejo de la anticubulación y esas cosas. Pero también nos tenemos que adaptar a las nuevas fechas y también tratamos a los pacientes adultos jóvenes hoy en día. Tenemos pacientes hasta de 35, 34 años enfermos y recibimos a todos los que necesiten nuestra ayuda. La invitación a los jóvenes que finalizaron sus estudios secundarios para que participen en el examen de admisión del próximo 21 del presente la formula nuestro vicerector académico, doctor Félix Romero Revilla. Quiero dirigirme a toda la comunidad para invitar a los jóvenes que han terminado secundaria para que postulen al examen general de admisión del 21 de marzo. Nuestra universidad y pronto su universidad tiene en total 18 carreras. Es una universidad que este año está cumpliendo 52 años. Ha sido la novena universidad licenciada en el Perú y tiene la mayoría de sus carreras acreditadas. Y las que aún todavía no están acreditadas están camino de lograrlo muy pronto. Nuestra universidad, por este problema de la pandemia, en el 2021 inició sus clases virtuales y con un rotundo éxito. Como todos sabemos, la cuarentena el año pasado comenzó el 16 de marzo. Nuestra universidad no demoró mucho en organizar sus clases virtuales. Y este año, el 14 de febrero, ha tomado el examen de aptitud académica con un récord de postulantes. Hemos tenido más del doble del número de postulantes del año pasado en la época de la presencialidad. Nosotros tomamos el examen el 21 y el mismo 21 damos los resultados. Es decir, por la tarde, por la noche, ya los postulantes están celebrando su ingreso a la Universidad Ricardo Palma. Muchas gracias. Vivimos momentos difíciles. La pandemia, antes que un impedimento, debe ser un desafío para no frustrar tus sueños. La Universidad Ricardo Palma te invita a ser uno de sus alumnos para prepararte en cualquiera de las carreras que escojas. Cuidémonos todos hasta nuestro encuentro en la universidad. Examen General Virtual, 21 de marzo. Al ser querido, al ser apreciado, al ser abnegado, al que jamás nos abandona, la mujer, en su día internacional, José María Chema Salcedo, reconocido comunicador y periodista, tributa el homenaje. Establecido por las Naciones Unidas desde 1975 como Día Internacional de la Mujer, este 8 de marzo, en el Perú celebramos, en medio de esta pandemia, el Día de la Mujer Peruana y Universal. ¿Cómo no pensar en la mujer en el Perú en momentos en que la crisis desatada por esta pandemia y por las políticas que no han funcionado para controlarla condena a la pobreza a muchísimas mujeres en el Perú? A ellas y a sus familias. Pero ellas suelen ser las más perjudicadas. Pensemos solamente por un instante en los miles, cientos de miles de hogares cuya cabeza de familia es la mujer. Por ausencia del esposo o padre de los niños. La crisis es pavorosa. La mujer peruana en este año terrible en la que ha estado sufriendo las consecuencias de la pandemia más agudamente. Sobre sus hombros descansa el peso de la familia peruana. La revolución de la mujer en el Perú a la que estamos viviendo todavía es un fenómeno que se remonta a las grandes migraciones del campo a la ciudad. Es un fenómeno que se remonta a la creación de los grandes sostenes del pueblo peruano en épocas de crisis y de medidas económicas como los shocks a los que estamos acostumbrados cada cierto tiempo. Comedores populares, comités de vaso de leche, asociaciones de vecinos, etcétera, etcétera. Todo ello no existiría si no fuese por la mujer. Lamentablemente en los últimos años las políticas estatales no han contado con estas organizaciones. Han pensado que la burocracia estatal puede reemplazar la energía de la mujer. Y el último escenario lo tenemos con esta forma un poco intrudente y ciega de combatir la pandemia a base de medidas solamente burocráticas sin pensar en las organizaciones sociales de base como se decía antiguamente que son animadas y son constituidas básicamente por mujeres. Pensemos en este momento en la mujer peruana miremos a nuestras mujeres a nuestros hogares a nuestras madres a nuestras esposas a nuestras amigas a nuestras conocidas le mandamos a todas ellas un fuerte abrazo. Nota universitaria la Universidad Ricardo Palma su rector el director de ese programa José Castro Machado que haya pedido estas palabras y yo modestamente me sumo con entusiasmo al día de la mujer peruana la felicitamos y le damos un fuerte abrazo. En la presente edición queremos tributar un merecido homenaje a don Julio Pecho García alcalde del distrito de Subcanjaya quien hace pocos días dejó de existir. Con esta autoridad edil nuestra universidad realizó una serie de campañas de atención médica gratuita desplazando hacia esa jurisdicción nuestro hospital de campaña de la Facultad de Medicina. Hoy descansa en paz don Julio amigo de nuestra casa de estudios. en paz de la Sanna en paz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Laboro en la Universidad Ricardo Palma desde el año 2005 en el Instituto de Deportes y Recreación. Tengo a mi cargo los seleccionados de básquet, damas y varones. Soy profesor de los cursos PEP de Deportes y de los talleres deportivos para alumnos libres de la universidad. Desde que inició la pandemia, siguiendo la premisa dada por nuestro rector, doctor Iván Rodríguez Chávez, sobre el que la educación no puede parar, considerando también que uno de los aspectos más importantes es la salud y el deporte es salud, hemos desarrollado de manera continua los entrenamientos, contribuyendo con la salud de nuestros alumnos y manteniendo su forma física. Nos adaptamos a la modalidad virtual dando un servicio de calidad. Un cordial saludo a toda la comunidad educativa de la Universidad Ricardo Palma. Cuídense mucho y a seguir todos los protocolos de bioseguridad. Versión de tu Dale, dale, rápido, con fuerza. Vuelta. ¡Gracias por ver el video! Pueden encontrarnos como www.urp.edu.pe en Instagram y Facebook como y en YouTube como y en Instagram y Facebook como